Muy buena gente, ¿cómo pasan? ¿Cómo están mis amigos? Mi miguito, mi miguito, vengan a casita No sé a todos, bienvenidos chicos Sean bienvenidos a un nuevo capítulo Más de Nightmare Sigo con la misma Bienvenidos nuevamente a un capítulo más de Uncharted 3 Vamos a continuar, ¿dónde nos quedamos? Aquí, en el capítulo 4 Por fin te encuentro, ¿vale? A ver qué rollito ¿Qué? Vamos ¿En serio? Vamos, Charlie, ¿cuál es el problema? Sí, 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 muy bien, muy bien Todo se terminará pronto Todo se terminará pronto Todo se terminará pronto Eso es, eso es A Charlie también lo hará Eso no estuvo tan mal ¿Qué diablos te pasa? Nada, estoy bien Caballito Adelante Está bloqueado Un momento, podemos pasar por aquí Sí, 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 claro O podemos hacer un poco de fuerza Qué idea Vale, entonces para que me colgaran ¿A dónde? Allá Perras locas Muy bien Muévanse Parece que no hay muros en la costa Ok El frenar el película Tienes que tener más cuidado con la cabeza ¿Sabes? A veces Ok Buenas noches, muchachos ¿Todo bien, querida? Parece que se escaparon del infierno Ah, fue una belleza Todo marchó sobre ruedas Es raro que estés tan callado ¿En qué estás pensando? Bueno, me parece que Charlie disfrutó demasiado Para mi gusto Vamos Todavía me suman los sonidos Oh, por Dios Ayuda a tener algo en el medio Oh, parece que me perdí la diversión Sí, parece que sí Fue muy, muy catártico Ah, qué gracioso ¿Algún problema? No, demasiado fácil ¿Estás segura de que no te vieron seguirlos? Segurísima Entonces, ¿detrás de qué puerta se esconde la gran sorpresa? Detrás de esa La verde Llegaron hace mucho Y desde ese momento está oscuro ¿Crees que aún están allí? Bueno No dejé de vigilar en ningún momento No entró Ni salió nadie Ah, ¿tú crees? No es que nos estén esperando No subestimes a estos tipos No se andan con vueltas Ahí entraremos y centremos sin que nadie nos vea Así de simple Sí, está bien Pero si surgen problemas Primero disparas y después preguntas, ¿no? Sí Amigo, me dio la tentación de simplemente traer de regreso ese maletín e irme Sí, tu cara de póker es fatal, amigo Confía en mí Eso no es nada en comparación con lo que nos espera A mi edad, bueno Más vale pájaro, hermano Oh ¿No se los dije? Oh, por favor Mira, espero que estés en lo correcto Muy chiste, Zully Pájaro, hermano ¿Entienden? Pájaro, hermano El ganso Para que me entiendan ¿Creen que aún están allí? No vamos nada más a mandarnos por la puerta de adelante a ver qué pasa Bueno, no podemos darnos el lujo de quedarnos aquí Veré cómo entrar y ver Ustedes tres se quedan aquí Cuidado Todo bien por allá arriba Maldito sí, mi hermano Sí, lo siento mucho No, 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 no mierda vacío espera un minuto a dónde fue no me gusta vacío indica que hay problemas a dónde mierda se fueron esto no tiene ningún sentido y llegan las ruedas o sea que hay algún dispositivo raro necesito una mano con esto ven algún coche yo no veo nada no entiendo si la puerta verde estoy segura estamos perdiendo el tiempo ese maldito maletín se ve cada vez mejor vamos no pueden haber desaparecido no tiene que haber una explicación sepárense y busquen en los alrededores estaban aquí bien todavía se siente el olor del escape por aquí miren esto marcas de neumáticos aún húmedas por la lluvia parece que el coche giró aquí interesante hey miren esto algún tipo de mecanismo si quizás cuatro neumáticos cuatro puntos de contacto salí quédate allí hey ustedes dos por allí por allí hacia abajo muy bien todos a la cuenta de tres listos uno dos tres y bueno así sea y si apuntan para entrar en el modo de vista yo estaba para examinar esperen es la luz salí apunta el rayo a la pared como las luces de un auto quien abra carajo cadabra nate con quien estamos lidiando aquí hay solo una forma de averiguarlo rastrearemos el coche y tu vuelve a la forgoneta intentaremos seguir en contacto por radio cuando lleguemos al otro lado te aviso de acuerdo si donde demonios sea eso presta atención cualquier cosa puede pasar puede ser una salida rápida sin duda es la mejor conductora que puedas encontrar sabes es lo que escuché creo que estamos de acuerdo en que esto es bastante extraño quien demonios maneja su auto debajo de la tierra bien déjame ver alguien que no quiera ser perseguido sabes que solo es una suposición sabiondo parece que atravesaron los viejos túneles de servicio vale hey por aquí está bloqueado no por mucho tiempo por ahí obviamente no se puede para que sí vamos deberíamos poder pasar por allí creo la pista sobre mcduff oh por dios que adelante es adelante mcduff ok podemos empurarnos compañero no si nos quedamos viendo ya sabemos si si sabes es que no me gustan los espacios reducidos eso es todo sigue adelante oh gracias a dios quien carajo es mcduff como puede ser tan ignorante y por qué debemos saberlo o sea no juegas mierda con cual recargaba ah ya bien que haces detengo el silenciador perdón no 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 lo uses chico estos son fáciles así que no pasa nada uh diademita bien el túnel está debajo de nosotros al menos seguimos en el camino correcto agua electricidad no juegues conmigo por favor es un largo camino hacia abajo si carajo cuidado está resbaloso vale hay más abajo cúbranse podría haber salido mejor si pero no miren parece que hay un pasaje allá arriba y una escalera sí aunque parece que está rascada déjenme ver si puedo aflojarla bueno olvídalo no dije nada vamos hacia arriba hacia arriba cuidado aquí viene compañero parece que ahí arriba hay algo como una puerta vale permuda no es no 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 ¡Sí, claro! ¡Muy bien! ¿Listo? ¡Tira! ¡Bien! ¡La tengo! ¡Bien, Charlie! ¡Vamos! ¡Un secreto! Voy por ti ¡Qué rico! ¡Mierda! ¡Oh, no! ¡Brasura! Eso no tenía por qué pasar. Bueno, ya está. Vámonos. Ahí está el túnel de nuevo. Demasiado lejos para bajar. Nos romperemos la cabeza. Ah, ¿tú crees? ¡Aquí abajo! ¿Hacia dónde diablos vamos ahora? ¡Ah! No revisé arriba, ni modo. Allá debería haber quedado algo. ¿Qué demonios? ¿Charlie, con quién diablos estamos lidiando? No sé, compañero, pero quienes quiera que sean, son realmente extraños. Capítulos sin golondres subterráneos. Miren el trabajo de herrería. Tiene que ser de la época victoriana, si no es anterior. ¡Demonios! Todas estas cosas se han estado oxidando durante un siglo. ¡Demonios! 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 Veré cómo entrar y ver. Es imposible que movamos eso. No lo creo. ¡Ey, esperen! Hay un contrapeso allá arriba. Parece que se bloqueó. Toca a subir. Alguno debería trepar allá arriba y ver si puede desbloquearlo. Buena idea. Adivinen de quién. ¡Ah, maldición! Para arriba. Para arriba. A ver... Muy bien. Ya casi. La ratica, loco. La ratica. ¿Eso debería funcionar? ¿Aquí vamos? ¿No tienes? Sí, sí, tómate tu tiempo Muy bien ¿Qué demonios es este lugar? ¿Y hacia dónde? Tú no estás esperando el video de ese garras y... ¡Mierda, abajo! ¿Qué estás pensando? A ver, va el jefe viejo ¡Ay, papel! ¡Date la vuelta, cúchale! ¿Un truco por aquí? No Vale ¡Mierda, cabrón! Oh, bien hecho, compañero Oh, muchacho ¿Qué demonios es este lugar? Nunca he visto algo como esto Parece una estación de trenes o algo así Sí Sí, sí, pero debe de tener casi 200 años ¡Dios! ¡Dios! Y pensar que creíamos que nada podía ser más extraño Vale Un agujero Un tipo con armadura ¡Vuelve! ¡Sácalos sin hacer ruido! ¡Toma! Bien hecho, muchachos Vamos Deben de haber pasado por aquí Y se pone cada vez más raro Oh, estas piedras Parecen de estilo Tudor Del siglo XVI Ok Esto se está poniendo más raro Por aquí No hagas ruido, Nate Oh, mierda Una casa Llena de baratijas Un rabatijas con libros Interesante No, 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 no En serio ¿Quiénes son estos tipos? No me interesan las excusas Era imprescindible Y deberías haberlo sabido Sí, es lamentable No es lamentable Este es prolijo Tu falta de criterio Nos podría haber costado todo Cuatrocientos años de búsqueda Por fin El secreto de Drake Será revelado ¿Qué es esto? No entiendo Es una falsificación ¿Qué? Eso no es posible Lo comprobé yo mismo Esto no es el anillo ¿En serio? Lo tuve en mi mano Vi como se lo colgaba del cuello No tiene sentido Nos engañaron Cather Ajá Monten guardia Y estén alerta Es posible que nos hayan seguido Tú ven con nosotros Encuéntrenlos Y tráiganme ese anillo Cueste lo que cueste ¿Qué es el anillo? Ah, no ¿Qué es el anillo? ¿Qué es el anillo? Ven acá Cabrón Me rompo el cuello Vaya operación La que montaron aquí Aquí Vale Miren todo esto La anillo Nate Concéntrate No tenemos mucho tiempo aquí Sí Sí ¿Qué? Dios mío ¿Sabes qué es esto? Es un libro, amigo Hay muchos aquí Es una biblioteca No es un libro cualquiera Sabiondo Perteneció a T.E. Lawrence Lawrence de Arabia Sí, sí Sé quién es Me enviaron desde Dorcet El día del accidente De motocicleta El 13 de mayo De 1935 Deben haberlo matado Cuando se apoderaron de él ¿Deben? Sí Sí, deben Ellos Quienquiera que fueran Ah, qué estupidez Fue un accidente Yep Los testigos vieron Que un coche negro Lo impactó Muchachos ¿O fue todo un gran encubrimiento? Tal vez Nate ¿Qué? Eso que estuviste esperando Durante 20 años Exacto Bien Aquí vamos C D ¿Qué es esto? Ah, es Cadáver Árido ¿Qué? Mierda, cadáver Árido ¿Estás bromeando? No te ofendas, amigo Pero don Cestro Era un verdadero idiota ¿Por qué no te callas? Es un anagrama Cierva dorada Cierva dorada Cierva dorada La cierva dorada El barco de Trey Sí Es una pista Es algo que está escondido En esta habitación Bien, separémonos Veamos qué pueden encontrar De todas maneras ¿Qué carajo estamos buscando? La cierva dorada Bueno, podría ser un modelo O una pintura ¿Y qué te hace pensar Que puede estar aquí? Tiene que estar aquí Bueno Quizás esté en la abadía Buckland ¿J? Abadía de Buckland Es un lugar Tú nunca estuviste ahí Sigamos Hay una silla Hecha con madera De su barco Quizás esté oculta Ahí dentro Sí, supongo que sí Pero No No Tiene que estar aquí Busquemos a la Cierva Dorada Este lugar es asombroso Las cosas que hay aquí Deben valer una fortuna Nate No podemos seguir holgazaneando así Volverán en cualquier momento Sí, vamos compañero Apúrate Por supuesto Allí está La encontré ¿Dónde? Allí arriba El mascarón de prueba Del barco de Drake Por aquí Para va Mierda Es una trampa Es una trampa Están aquí Cúbranse Muerto Rayos Dios mío Se fue a rabia Compañero ¿Podrías ayudarnos un poco? Vamos 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 ¿Qué diablos haces? Tomen el diario Y el disco Cifrador Lo tengo Vamos Vamos ¿Balas? ¿Quién crees que soy? ¿Jimmy Carter? Esto se acabó ¡No! ¡Tomen el diario Y el disco Cifrador! Sin balas Cualquiera Tío ¡Lo tengo! ¡Vamos! ¡Vamos! Está pasando Que te van a reventar El ojete Nos estamos quedando Sin municiones ¡Muere! Vale Bien Ahora sí Ya estamos en camino Vámonos Ah, sí Fue por donde venimos Ah, pues si quieren Hago yo todo Ya saben Mujetes Vámonos Vámonos Mierda Mierda Están por todos lados La vida agotada Cúbranme No tienes Tenemos que salir de aquí Uno menos Vámonos Sigan adelante Vámonos Gracias por traerme balas ¿Quieres pelear? ¿Quieres pelear? ¿Quieres pelear? ¡Pues toma! ¡No, no, no, no! Siempre me confundo de... Vaya, siempre me confundo de botón ¡Mierda! ¡Están por todos lados! ¡Mierda! ¡No tienes! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Sigan adelante! ¡Vamos a encontrar una salida! Hola, ¿qué se te ocurre salir, amigo? ¡Sí! Lo siento, primo. Pero hoy no es tu día. Lo siento, primo. Pero hoy no es tu día. ¡No, señor! ¡No, señor! ¡Manténgalos en la mira! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡No se ha jodido! ¿Es en serio? Son unos pendejos. ¡Ay! Encima me quitaron las armas. ¡Oh, dear! ¡Muy bien! ¡Uy, voy a tomar por saco! ¡Me mataste! ¡Me tomas por saco! ¡Te sigue! ¡Vale! ¡Madre! ¡Venga, saco! Voy a echar un poquito para atrás porque estos luego son bien tramposos y se meten por aquí. ¡Ajá, te dije! ¡Me gusta, me gusta, me gusta! ¡Ajá! ¿Qué hablo, señorita? Quítate Zully Gracias Eso es que te paraban con Uy mierda Dios mío santo señorita Les vacié todo el cassette Espero que no les haya hecho mucho daño Rosita amiguitos Pero eran ustedes o yo Y la verdad preferí que fueran ustedes Dame un segundo A ver si ya vamos bastante Bueno chicos aquí lo vamos a dejar en esta parte Continuamos en la siguiente Espero les haya gustado Nos vemos hasta la próxima No se olviden de salvar a su princesa Y aquí un saludito a nuestro amigo Nathan ¡Adiós! El pájaro negro sol Si te ha gustado lo que ves aquí Suscríbete ya Comenta y salva a Nathan Drey Gracias por vernos